La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, estar una vez más en este su espacio, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Darte siempre las gracias por mantenerte en sintonía de Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Recordarte, querido hermano, querida hermana, que siempre ores por este canal y ores por todo el personal y todas las personas que en él laboran y que hacen posible que la palabra de Dios se difunda hasta los confines de la tierra. Ora siempre por este canal, pero no te quedes tan solos en oración, ve más allá a una acción comprometida. Dona, donar, crea un flujo, crea una corriente de bienestar en tu vida, en tu finanza. Pero no es tan solo que dones tu dinero, dona también tu tiempo. Llama aquí, ven por aquí y trae lo mejor de ti que eres tú, tu tiempo. Hoy vamos a continuar con la serie de programas Plenitud Humana, basada en este libro del hermano Salvador Gómez de Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Cristo, que se trata de 70 cualidades humanas que el hermano Salvador resumió a la luz del Evangelio de San Juan que tenía Jesucristo. Y él nos invita a que si las modelamos, así que las incorporamos a nuestras vidas, pues, y las hacemos propias en nuestro diario vivir, nos vamos a perecer a Cristo. Y cuando yo descubrí este tesoro, dije, las aprendo y las estoy aprendiendo y las estoy incorporando a mi manera de ser, a mi manera de vivir, pero sobre todo a ser lo propio, que cuando aprendemos algo de Jesús, lo compartimos. Y yo lo estoy compartiendo con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy vamos a iniciar el programa con la cualidad número 35. Ya van 34 cualidades. Y si el tiempo nos lo permiten, pues, vamos a continuar con una cualidad más, dependiendo como el tiempo nos lo vaya permitiendo. Así que comenzamos. Cualidad número 35. Creciendo a la Estatura de Cristo. Plenitud del Ser Humano. Esta cualidad la extrajo el hermano Salvador de San Juan 6, 12, 15. San Juan, capítulo 6, versos 12 y 15. Y el hermano la desarrolla bien cortita. Y yo hoy, este resumen que el hermano Salvador hace, yo lo voy a leer completo, textualmente, porque está muy bueno. Y es muy ecológica esta parte. Se parece a este único documento exclusivo, ecológico, que tiene la iglesia, que es Laudato Sí, y que tanto nos ha enseñado sobre nuestra casa común. Cualidad número 35. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos. Estamos leyendo San Juan, capítulo 6, 12, 13. Recoged los trozos sobrantes, para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Recuerdan ese gran milagro en aquel pasto, donde después de Jesús haber predicado y haberlo seguido más de 5.000 personas? En ese tiempo solo se contaban los hombres. Pues, si eran 5.000 hombres, las mujeres eran los seguidores más numerosos de Jesús. Casi no se menciona en la Biblia, pero era así. Imagínate cuántas mujeres pudieron haber sido, y casi siempre andaban con los niños. Estamos hablando que probablemente haya 15 a 20.000 personas ahí reunidas. Y hubo hambre, y entonces el Señor hizo ese milagro de la multiplicación de los panes. Y como te dije, te voy a leer lo que el hermano Salvador, como el hermano Salvador extrae de aquí esta cualidad humana, y todo el texto es bien corto, bien interesante. Dice así. Jesús nos enseña a usar bien los recursos que tenemos, a sacar el mejor provecho de lo que nos va a sobrar, a procurar que nada se pierda. Modernamente, eso lo llamamos reciclar. Por fortuna, cada día nos vemos más conscientes del uso de vidrio que tenemos que hacer de los recursos con los que contamos. Estamos aprendiendo a ahorrar agua, energía eléctrica, combustible, aún más. Estamos encontrando las maneras de aprovechar lo que tirábamos como desecho. Muchas industrias hoy encuentran su materia prima en materiales de desecho. Eso es tal o cual. Nosotros como país todavía tenemos muchísimas oportunidades de aprovechar adecuadamente los residuos sólidos. Es una industria que en otros países del mundo está generando millones de pesos para la industria, para sus desarrolladores, pero sobre todo un gran premio ecológico para las sociedades y los países que los están poniendo en implementación. Hace falta que en nuestro país nuestras autoridades incentiven el desarrollo de industrias de ese tipo, pero sobre todo que creen un incentivo importante para las familias, para las empresas, para los negocios y las instituciones que generan basura. Un incentivo tal que nos motive y no que nos obligue a reciclar. Tenemos que como sociedad ir moviéndonos a las motivaciones, no a las persecuciones, al miedo ni al pago de precios. Jesús no predicaba el susto. Jesús no predicaba la perdición. Jesús predicaba la esperanza. Jesús predicaba las posibilidades. Jesús era sanación. Jesús era alegría. Jesús era fiesta. Jesús era un hombre, era una iglesia, porque cuando andaba con sus apóstoles era una iglesia que predicaba, vengan, aquí se sacian las necesidades, aquí se sanan los enfermos, aquí se abren posibilidades. Jesús no fue el Mesías que asustaba al pueblo. Jesús no era el Mesías que asustaba. Si tiran la basura, el planeta se va a calentar. Si tiran la basura, los hidrantes se van a tapar. Si no aprovechan, te voy a multar. Jesús no era el Mesías que asustaba, castigaba y reprimía. Jesús era el que daba, abría posibilidades, formaba y enseñaba. Y es lo que estamos llamando tú y yo, a ser personas de esperanza, de posibilidades, no de miedo, no de castigo, no de sugestiones, sino de formación y de esperanzas. Continúo con el resumen del hermano Salvador de la cualidad número 35. Los niños aprenden mucho. Se vuelven creativos. Eso es referente a cuando los educan desde el reciclar. Los niños aprenden mucho. Se vuelven creativos y se preparan para el futuro. Cuando en la escuela y en el hogar se les enseña a construir juguetes, a hacer adornos, es decir, a sacar provecho de lo que simplemente íbamos a botar. Todo indica que estamos madurando, estamos creciendo, nos estamos pareciendo a Jesús que no solo evitó que aquel hermoso prado quedara sucio y contaminado. Punto. Imagínense aquello si toda la comida que hubiese sobrado no hace Jesús conciencia a todos de qué hacer con ella, sino que se aprovecharan los trozos de pan sobrante, que no eran poco, doce canastos, y enseñarlos de esa manera a procurar que nada de lo que Dios nos ha dado se pierda. ¡Wow! Nada de lo que Dios nos ha dado se pierda. ¡Cuánto aprendizaje en todo esto! Lo primero que llega a mi mente es con la comida. Y me da mucha risa porque recuerdo la fama que tienen los franciscanos dentro de la iglesia, que dicen que los franciscanos se lo comen todo. Y recuerdo también en una enseñanza del hermano Salvador, que ahí hay un tema de interpretación, de semántica, de puntuación, porque lo que el hermano seráfico padre San Francisco de Asís dijo, no era que se coman todo, es decir, que no dejen nada en el plato, que se coman toda la comida, que es la fama que tenemos los franciscanos, porque yo tengo una gran parte de mi formación gracias a los franciscanos, sino que lo que el seráfico padre quiso decir es comerlo todo, es decir, que todo lo que a un franciscano se le ofrezca, lo coma, que no esté pendiente en ese espíritu de pobreza y de humildad, diciendo yo no como esto, yo no como aquello, sino comerlo todo, como una acción humilde de no rechazar el acto de caridad que un pobre, que un hermano le quiera dar, ofrecer, demostrar, sino comerlo todo. Y la interpretación histórica que la iglesia ha hecho de esto de los franciscanos es que se lo coman todo. Entonces, la hechanza que hay con los franciscanos en la iglesia es que donde está un franciscano, comida no sobra. Así que parece que este resumen es franciscano. Pero bueno, la comida, ¿cuánto sobra la comida? ¡Wow! Es increíble pensar cuánta comida per cápita se desecha en la humanidad. Todos los días la humanidad está haciendo conciencia que el problema de la alimentación en el mundo no es problema de tierras cultivables, no es problema de agricultura, no es problema de nada de eso. Es un problema de distribución. Es un problema de distribución. Y de distribución me refiero a una correcta intención de erradicar el hambre, de erradicar los problemas de alimentación de las sociedades. Me voy a referir específicamente a nuestro país, la República Dominicana. En la República Dominicana existe un programa de asistencia social que gracias a Dios que existe y que gracias a Dios lo mantienen, que se llaman comedores económicos. Ese programa consiste en coser, vender comida preparada, terminada, cocida a muy bajos precios en toda la geografía nacional. En las principales ciudades hay bastantes comedores económicos distribuidos, sobre todo en los barrios más marginados y deprimidos económicamente. Y en las provincias, por lo menos en las cabezas de provincias, hay un comedor económico. Y aún más, los gobiernos de la República Dominicana han movilizado y han hecho móvil esa asistencia, han creado cocinas móviles y la han trasladado a los lugares donde hay cierta necesidad. Pero, ¿dónde quiero llegar con esto de los comedores económicos y esto de la distribución correcta del pan? Que, hermanos y hermanas, es increíble pensar que en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, pero específicamente en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestros barrios, probablemente en nuestra manzana, en nuestra cuadra, a menos de un kilómetro de ti y de mí, hay personas que comen una sola vez al día, que tienen una sola comida en el día. Y les cuento que en un comedor económico, por ejemplo, una porción de comida, de la bandera dominicana como nosotros la conocemos, arroz, habichuela y carne, ¿ustedes tienen idea de cuánto cuesta? Cuesta desde gratis. Gratis es que una persona llega y dice, no tengo dinero, y le dan un plato de comida, y dos que sea suficiente, y un tercero hasta para llevar. Pero que le ponen un precio facial, un precio simbólico a un plato de almuerzo, de cinco pesos dominicanos. Cinco pesos dominicanos. Y en algunas partes, una proporción mayor por diez pesos dominicanos. Y habiendo esa posibilidad en nuestras sociedades, hay familias que comen una vez al día. Que comen una sola vez al día. Y en esos comedores económicos, ya desde las once de la mañana, hay almuerzo preparado. ¿Cómo sería si las comunidades, la iglesia, que siempre tiene un censo de las necesidades, las pastorales familiares, las pastorales de los envejecientes, de la tercera edad, tienen el censo de esos focos de pobreza? ¿Cómo sería que continuáramos organizando de manera tal que nos responsabilicemos de que esas familias, por lo menos tengan dos o tres comidas? Porque el gobierno nos daría la comida. Simplemente es que nos paráramos a distribuirla. Es que si en una familia hay tres integrantes, llevamos tres almuerzos, y dejamos tres almuerzos más, que le puedan servir de cena. Que le pueda servir para la tarde temprana o para la noche. Y menciono la iglesia porque somos los que, gracias a lo que nos dejó Jesús establecido y nos enseñó, cuando se responsabilizó por la alimentación de ese grupo de personas que estaban ahí presentes, nos invitó con ese gran ejemplo a qué seguir haciendo con los recursos. Entonces tenemos estados que, gracias a Dios, permiten, existen y apoyan esos programas, pero todos los días se pierden mucha comida o tienen que racionalizar lo que pueden hacer porque no hay nadie que los vaya a consumir. Y créanme, es comida de calidad, es comida digna, es comida buena. Yo la he comido. Y no tengo vergüenza de comerla, la he comido en muchos eventos públicos, de la iglesia. Entonces, de igual forma, es una invitación que te hago. que no se trata de la pobreza por falta de recursos, se trata de la pobreza por falta de iniciativas, del que no está manejado por la pobreza misma. Y te hablo a ti y me hablo a mí. Es falta de mi iniciativa, es falta de tu iniciativa, que gracias al Padre no tenemos hambre, nos podemos ocupar de otras cosas. Y sabes qué, a veces caemos en juicio cuando un pobre no sabe cómo generar por lo menos alimentación. Y no lo culpen, hermanos, porque no sé tú, pero yo me he visto en algunas ocasiones tan turbado que no he podido resolver cosas básicas de mi vida. Y ellos están tan turbados y tan manejados en su conjunto de problemas y situaciones en su vida que no saben que al menos de un kilómetro de ellos hay comida gratis. Solo basta que muchos de nosotros tomemos la iniciativa, la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Erradico el hambre y la falta de ingesta de alimento a un kilómetro de mí. Vamos a empezar con un kilómetro a la redonda. A un kilómetro de mi parroquia nadie pasa hambre. A un kilómetro de mi parroquia nadie come una vez al día. A un kilómetro de mi parroquia nadie se va a la cama sin haber comido por lo menos dos veces al día. Hace falta iniciativa. Iniciativa que vayan en auxilio de los más necesitados, de los que están manejados por sus situaciones, de lo que la situación de pobreza, la opresión de la necesidad no le permite ver más allá. Manejado por una conversación de qué van a decir, qué importan. Y a veces los adultos parados en qué van a decir, entonces los niños pasan hambre, pasan necesidades porque no conocen ni 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 pueden llegar y accesar a donde está la alimentación. Que el Señor favorezca que de verdad que este mensaje mueva y toque algún corazón y que esta iniciativa la podemos desarrollar en toda la geografía nacional. A ti hermano, te te invito a que formes comunidad, a que formes equipo, a que formes el kilómetro de la alimentación, a que le pongas el nombre y la iniciativa al programa que escojas, pero que te propongas junto a tu párroco, junto a tu comunidad, junto a tu ministerio, el decir, nadie a un kilómetro cuadrado redondo de mi parroquia se irá a la cama con una sola comida o sin haber comido por lo menos dos veces. Esas son las acciones extraordinarias que Cristo aspira de ti porque fueron las cosas que Él hizo y Él lo hizo con cinco mil personas y probablemente en tu comunidad y en tu barrio no haya cinco mil personas sin alimentación, tal vez sea una, tal vez sean dos, tal vez sean tres, no hace falta cinco mil, que tal vez no hace falta ir al comedor económico a buscar esos alimentos. Probablemente en tu propia casa o en tres vecinos, en tres hermanos, se resuelve el problema de alimentación de un hogar próximo a ti. Pero tenemos que estar dispuestos a afectarnos. El gran problema de la caridad y del servicio es que no estamos dispuestos a afectarnos y tienes que estar dispuesto y consciente de que te va a doler. Te va a doler saberlo. Te va a doler conocerlo. Te va a doler no poder llevarlo en algún momento. Sobre todo, te va a doler porque probablemente te va a costar económicamente. pero dime si todo lo que Cristo nos dejó, no lo selló su dolor, lo selló con el dolor en la cruz, pero nos dio la garantía y la seguridad que en ese dolor hay un bien mayor. Y el bien mayor es que en ese dolor todas tus necesidades se redimen, todas. el que es capaz de en el dolor servirle al otro, el que es capaz en el dolor de apoyar a otro, Cristo promete la redención de su dolor mismo. Pero por fe tienes que dar ese paso. En fe tienes que dar ese paso. Así que, queridos hermanos, quiero dejar esta cualidad número 35 aquí que habla de panes, que habla de conservar, repartir los bienes, en este caso alimento que Dios nos da, no dejarlo desperdiciar. Que no es suficiente con que tú no desperdicies comida en casa. Lo propio y lo que se espera es que compartas la comida en casa. que no es posible que a un kilómetro de nosotros, probablemente a metros de nosotros, haya personas con problemas de alimentación cuando en nuestras casas abunda tanta alimentación. Que nos llenemos de valentía y hagamos algo sabiendo que nos va a doler y que nos va a costar. Pero recordando que en el sacrificio y en el dolor está la redención, la redención de tu necesidad, la redención de tu problema, la redención de todo y cuanto tú a Cristo le solicitas. Él te da la oportunidad, Él me ha dado la oportunidad de redimir, de curar, de sanar, de transformar mis necesidades, mis miserias, mis problemas en el otro y a través del otro a través de servirle. Gracias, queridos hermanos. Vamos a dejar hasta aquí este programa. Te quiero pedir disculpas y perdón si mi lenguaje y mi exposición fue muy directa y muy duro. No ha sido mi intención, pero ha sido con el propósito de despertar y de sensibilizarte a que tomen la iniciativa de compartir los bienes y las gracias que has recibido, lo tangible, lo visible, los alimentos, las medicinas, tu tiempo. Hasta un próximo programa de la red. Por favor, sigue en sintonía con Televida, el canal católico de la familia. Hasta un próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.